Ok, ahí está. ¿Qué tal, Dark? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bonita noche. ¿Cómo andan? Muy bien, todo bien por acá. Felicidades por tu victoria acá en Kino 54. Ah, gracias, gracias. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí, Dark, yo, Jaco, Jaco, aquí está. Porque estamos con Boyko. ¿Cómo estamos, Boyko? Bienvenido. Se rifó. La neta se rifó bien pasado adelante en el torneo. Sí, vi su participación, güey. Muchas gracias, Nico. Sí, güey. La neta rifado, güey. Gracias, gracias, güey. Boyko, bienvenido. Estuvo chido, estuvo chido. Estamos aquí en el stream, así es. Buenísimo. Pues vaya, por demanda popular, está aquí la gente pidiéndote. Y pues te queríamos traer porque tuviste un muy buen run. Le ganaste a varios números pesados. Le ganaste a Pedro Sin Lag. Le ganaste a ShadowX. Le ganaste a Biden Kane. O sea, banda mundialista. Vaya, a varias bandas. Sí, Biden Kane dos veces. Pesado, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Platícanos. Me está tendrán un putojo a la verga. Ah, no es cierto. No, pues contento, güey. Por la participación estuvo chido. Estuvo chida, la neta. Me divertí. ¿Qué fue lo que importa, güey? Sí, buenísimo. Cuéntanos, ¿qué te motivó a venir en esta edición? O sea, ¿tenías el día libre? Dijo Negris que no tuviste tu siesta vespertina. Platícanos. No, no me dormí. Siempre me duro en las tardes. Por eso no participo. Pero, no. Pero, pues dejarle luego también lo dejarle. Pero, no. Dije, no, no, nada más voy a participar en uno. Porque la vez pasada viste bolas, entré a dos y valió madres. O sea, sí alcancé a toper en uno, pero ya en el otro. Dije, no, la chingada. Y, pues nada más me dediqué en este. Dije, no, pues vamos a darle la oportunidad aquí a la gema. Con mi compito, el Migron. Fíjate que, ay, perdón por interrumpir, fíjate que es lo que yo hago también para no meter en problemas también otros torneos de retrasarlos o X o Y problema. Yo por eso, pues me vas a un torneo y a respetar los tiempos, ¿no? Más que nada. Sí, güey, así estuve en este, güey. Y me jugué muy bien, güey. Ah, qué chido, güey. Así es, así es. Ahí tenemos aquí el visual en vivo desde la cabina de conferencia de prensa después del torneo. Nada más para que sepan. Si alguien tiene foto de Boyko, pásenme, ¿verdad? Pero, este, pues nada, de entrada, ¿qué te pareció el torneo, Boyko? Entonces, este, ya que hiciste esta decisión, ¿qué tal, cómo estuvo tu experiencia? Platicame un poco. La neta estuvo muy chido. Este, no había tenido tiempo o chance de jugar en un, este, en un torneo así en forma. Por, te digo, por lo general el tiempo del jale o así. Y, pues ahorita, pues me divertí. Estuve jugando a bien. Estuve jugando con bastantes monitos que me gusta jugar con un chingo de monos. Y, pues, y ahí estuve variándole y, pues, me funcionó la clave para llegar a la, a la gran final. Y, buena, buena estrategia. Cambiándole el match a todos. El match a todos, el match. Exactamente, güey. Sí, sí. Ahí te mandé una, Pablo. Sí, sí, justo, justo. Ya, ya, ya. Estoy viendo, estoy viendo. Ya tenemos visual de, de Boyko. Ahorita vamos a mandar. Pero platicame, Boyko. ¿Qué, o sea, qué te parecieron tus matches? Te digo, muchos nombres pesados, ¿no? Mundialistas, top players, acá mexicanos. Y, pues, te despachaste algunos. ¿Cómo te sentiste durante este trayecto? Platicame un poco de tu round por el bracket. Pues, contento. Porque, te digo, en el, con el primer match. O sea, no lo sentí pesado. De ahí, te digo, me, me tocó en el segundo. Me tocó el, el Violent. Y, pues, sí. O sea, juega muy bien. Pero, a mí, lo que no me gusta es que me estén cazando, güey. Y, pues, ahí fue el, el disrespect que hice, güey. Como ahí, no había visto. Sí, este. Y, pues, más adelante, pues, me fui, me fui acomodando. Ahí, oí que comentó el negro que si le sabía el match al, al Genjuros, no. El, el, el Header también lo he estado practicando para algunos. Y, pues, pues, la fórmula es no meter los, los. Bueno, para mí, a mí, lo que me funciona es no meter, este, Mirrors. Si sé que el, la persona lo usa, cambiarle, cambiarle los monos. Ah, legal, legal, legal. Ah, quiero ir avisando a la gente en el chat que si tienen preguntas para Boyko, las pueden ir poniendo. Y ahorita vamos a ir preguntándolas. Antes de ello, o mientras esperamos, Boyko, ¿qué tal, por ejemplo, ahí, las Grand Finals? Estamos aquí con Dark Angel, con quien jugaste. ¿Qué te pareció por ahí un poco esos matches en particular? La neta con el Dark Angel, pues la neta me estaba cuidando de todo. Trataba de cubrirme de los mixes del, del Shunay, pero si está muy rápido el mono. La neta, sí, hice lo que pude. Me divertí, pues, sé que es un buen nivel el, el, el que tiene el Dark. Y, pues, nada, nada que hacer, no, nada que lamentar. Y, te digo, jugué a divertirme, la verdad. O sea, de hecho, estos matches, así cuando son un full attack, que nosotros nos buscamos a madrear, güey, son los que más me divierten, güey. Sí, a romper la guardia y a buscar errores y así. Sí, 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 así, güey. Dark Angel, por tu lado, esos tiros con Boyko, ¿cómo los viste? Sí, de, de primero pensé que el, el Jaumaru sí me iba a sacar de pedo. Nomás era agarrarle poquita distancia, porque sí tiene buenos golpes de, de distancia, que, este, están bajando poco a poco en counter y así. Pero sí, sí pude contrarrecerlo ahí poco, nada más por la presión que ejerce el, el Shunay, ¿verdad? Ahí, este, se le acomoda cualquier mono. Eh, va, buenísimo. Dice. Nada, nada. No, ok, va, este, por ahí también vimos unos personajes tuyos diferentes. En la última derecha, este, Dark Angel, por ahí creo que un Geese Howard puede ser. Ah, sí, sí, lo ando también practicando para tener alternativas también, o sea, sí es. Nunca está de más ser precavido, pues. Ya, ya, ya. Oye, ¿por qué le faltas el respeto a Boyko jugando secundarios, güey, en la gran final, güey? No, 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 ¿cuál? ¿Cuál secundario? Sí, ya lo ando metiendo también en, en personales así fuertes. Lo ando puliendo, pues, así como cuando empecé a pulir al Shunay, que todavía no lo metí en torneos, ahorita ya no, como que soltándolo también un poquito más. A ver, a ver, guau, guau, guau. Buena respuesta. Boyko, por aquí tenemos algunas preguntas de chat, voy a ir desde las que están por ahí, desde arriba. En la entrada, por acá se habló mucho de tu stick, que andabas un stick diferente, ¿podrías hablar un poco de detalles sobre eso? Sé que mucha gente lo comentó. Ah, sí, es que, bueno, está, traen el mame de un Victrix, es un Victrix hecho de madera, pero todavía no lo tengo. Estoy jugando con un Razer, un Atrox, porque con el que usualmente uso, se necesita mantenimiento. Y dije, ay, ¿de qué que lo abro y todo? Dije, no, pues una vez tengo el que tengo ahí guardado y lo agarré. Y por eso en las primeras retas anduve fallando mucho porque me estaba atuplando. Es lo que te adaptas, Simón. Ajá, Simón. Pero no, no, nada, nada que quejarme, todo bien, todo bien. Va, buenísimo. Por ahí ya tengo unas preguntas de parte del chat, por ahí el Maximus preguntó que ¿volverás a entrar al torneo, Boyko? Sí, claro que sí, si hay oportunidades y tengo chance, claro que sí, si no me duermo, no es cierto, sí. Aquí te recibimos con gusto, están todos los jueves, aquí andamos en el jueves de Kino. Ahí para que se entere también que la próxima semana pues está el torneo que el que gane, se gane el viaje a México para competir ahí en el evento que va a hacer Pablo. Así es, así es. Vamos a usar el DAT, entro. Ah, no es cierto. Así es, así es. Está bien, está bien, con eso. Justo, pues sube más info durante la semana de ello, pero así es, en efecto, tenemos planeado el presencial de nueve aquí en Ciudad de México en marzo para que estén veis para ello. Por ahí pregunta Rubrens, pregúntenos si va a ir a Evo. Oiko. No, no tengo, este, no tengo visa. Uy, ok, ni pedo, ni pedo. Además quisiera ir a torterrear allá al Evo, pero no, no tenemos visa todavía. No, no, aún no, pero ahí vamos, ahí vamos. Easantedis pregunta, ¿qué te pareció, cuyados, que te decían que no eres pro? Ja, ja. Sí, güey. No, pues nada, güey, yo siento que fue suerte. No, este, pues la verdad todos son buenos exponentes y nada que demeritar, ni nada que decir al respecto. O sea, mis respetos para todos, menos para los que me casan, a veces les hago tibar. No podemos mostrar este tipo de contenido aquí en Twitch, creo que nos banean, pero sí. Bueno, me voy a arriesgar, chingue su madre. Entonces hagan que, nada, aquí creo que tengo más un visual de los usodicho. Eh, mientras... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, verga, güey. Te fan el voz. Eh, sí, ya, gis, gis. Eh, Games of Pocho pregunta, pregúntenle si le gusta su nuevo Nick Lord Woodtricks. ¿Lord Woodtricks? ¡Ja, ja, ja! Están mamando con el nuevo tablero, pero sí, sí, la verdad está... La verdad está muy chido el tablero, es una réplica casi idéntica del Woodtricks, del Dicktricks. Pero hecho en madera y tiene unos acabados bien perrones. ¡Llegal! Por ahí que me lo van a quebristar, me lo hicieron y ya me lo van a mandar en días. ¡Gott! Voy a D, pregunta, Boico, ¿tienes novia? No, no tengo. ¡Ojo! ¡Lotero! Vámonos, a ver, eh... ¿Qué más hay por aquí? ¿Sigue siendo CHDDM? Pregunta Dwebenheimer. Sí, soy ambos de los dos, de los dos, de los dos, pero ahorita estoy representando más a TLR, pero sí, ahí tenemos la cura con el buen negro del equipo. Y pues, ¿no ves que me gané la playera de la rifa? ¿De la rifa fraudulenta del negro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, 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 sí. Vex pregunta, Boico, ¿consumiste esteroides hoy? No, nada, nada de eso. De hecho ya me estoy cayendo de sueño. Pero no, no, aquí estamos jugando todavía. Va, va, va. Tenemos un par más ahí para ir terminando. Entonces, último llamado, amigos, para preguntas. Azura K. Pregunta, Boico, ¿es cierto que Saga te enseñó a jugar Koff? Sí, es mi maestro Saga, el maestro Saga de los Loa. ¿Tú te enseñó a ti también, Dark? Sí, claro que sí. Ahí en Guadalajara. Ahí en Guadalajara. Ahí en Guadalajara, sí, pues cuando estaba más morro. De hecho, pregunta para Dark de Rubinheimer. ¿Qué opinas si SNK implementa un parche de balance antes de Devo Japón? Pues a intentar adaptarnos, a descubrir los nuevos rotos y pues a seguir adelante. Así es, así es. Ahora que dijo remarme con mis monos, se pasa. Tenemos acá a un fan, UF Dinati, Boico, soy tu fan y tu alumna. Saludos, saludos. Ah, la Nati, la Nati. Saludos, Nati. Por ahí, a ver, ¿qué más hay? Bueno, Boico, de un First to Ten, ¿cuántos match crees ganarle a Dark? Ah, claro, soy tu fan, G. Híjole, así. Pues ahorita le saqué a uno, quién sabe, sería jugarlo. De hecho, pues sí, hay que jugarlo. A ver, para descubrir de cuantas chupas llegas al chicle centro de la txipop. Ok, eh, Games of Pocho, pregúntenle a Dark si tiene novia porque una amiga que habla de Asura está muy enamorada de él. Ojo. No, no tengo novia. No, no tengo. Ojo. A ver, a ver. Bueno, cuando quiera, entonces es el First to Ten, aquí lo recibimos con mucho gusto, chicos. Tener novia no da nivel. Novia no da nivel. Vea, ya ve, ya ve, ya ve. True, true, true. Daimon Zeus pregunta, pregunta para Dark, ¿ya empezó su entrenamiento a Japón o apenas va a empezar? No, todavía no. Voy a empezar en una o dos semanas. Necesito estar jugando en Play 5 y voy a checar ese rollo. A ver, a ver. Así ya saben, se va a armar para el Play. Of course. Ea Santelis también pregunta, Dark, ¿qué sientes que ya salió a Japón? ¿Te apoyamos haciendo? No, pues feliz, contento de poder representar México allá en el Evo Japón y esperemos que todo salga bien. Le vamos a checar todas las ganas. Ya, ya ve. ¿Qué? Will Calder, de 23, Dark, ¿cambiarías a la KOF por una novia? Ay, vengo de allá. Ya la cambié, hijo. No, no, no. Venga. No puedo. La cambió, fue lo contrario, cambió a la novia por el KOF. Ajá. Sí, lo cambié y ahorita como que el treque otra vez como que no. Sí, hombre. A la vuelta, joven. Ok, a ver, Dark, ¿por qué chingados no iba a ser Evo? Eso tengo entendido. No, Dark, bueno, no sé, ¿quieres calificar tú? ¿Quieres que lo diga yo? Sí, 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 no, dilo. O sea, vaya, bueno, creo que, o sea, va a Evo Japón. Al que no va es a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque Los Ángeles, güey, o sea, está súper feo por allá, güey. Allá te tuman en la calle, güey. Sí, o sea, huele a miado, ya nos dicen. Sí, güey. Sí, güey. Básicamente es un poco, pues, por ahí, ¿no? Pero a Japón sí vamos, ahí Japón sí está chido, güey, ¿sabes? Puedes pistear en la calle, en vía pública. Alguien. Bien, bien. Bueno, creo que vamos a ir terminando, entonces. Nada más quiero aquí a los casters. También si tienen algún comentario y pregunta, no sé, de entrada a Yomu. No, pues, este, más que pregunta, pues, este, reiterar mi admiración por todos los que están aquí, ¿verdad? Más que nada, es un honor siempre ver buenos matches, igual al Boyko y al Dark Angel que está representando a México. No, gracias, gracias. Por ahí, a Negris. No, pues, felicitar al Boyko, se discutió en este torneo, se aventó un buen papel y, pues, creo que hasta en el chat se vio, ¿no? La raza bien prendida. Dark Angel, pues, ya sabes, ¿no? Yis, este, pues, eres el champion del pueblo y ahí hasta me aventaron de que soy un cromador, güey. Pues, no sé quién o no merece, ¿no? No, gracias, güey. Chido. A ver, a ver, tenemos acá unas últimas, vamos a meter antes de que terminemos. Pregunta, Loa, BD, Omega Red, Dark, ¿estás entrenando a alguien? No, no, estoy jugando así contra el que me quiera jugar, pues, este, si paso consejos, si me lo piden, o si veo cosillas, huecos o secuencias que son malas, pues, si lo comento, ¿no? Para que mejoremos y, pues, subir de nivel puntos todos. Got, got. Ah, pero ahí también tenemos, eh, Bex, ¿es cierto que Boyko quería el premio para una operación de aumento de chichis? Lástima, me lo ganó el Darkie. Pero, ni pedo, para el otro será, próximo jueves. Ah, Maximus, Dart, ¿qué personajes alternativos tienes para Japón? Puede ser entre, Giz, Dolores, Silvi, esos tres. A ver. Spark1, ¿cuál es la página de Boyko? Boyko, clava todo, todo tuyo. Ah, muy, aguártame, ahí voy, ahí voy. Excepto el OnlyFans, porque si no nos banean. El OnlyFans, no. Ah, ahí voy, aguántenme. Ah, ya lo pasaron por aquí en el chat, ya pasaron en Only. ¿Ya lo pasaron? Sí, ya. Ah, ya va yo. Ah, ya. El OnlyFans, Boyko69, ah, huevo. Pero también haces streams, ¿no, Boyko, por ejemplo? Sí, 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 exacto. Ahí está, está el Twitch. También está en Facebook con el mismo nombre de la página del Twitch. Sí, 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 sí. Lo admiro, nada más. No, diré, por eso. Sí, sí. Ah, pues creo que estamos terminando. Dad, ¿qué hay últimas palabras? ¿Algún comentario más antes de que vayan emocionando? Pues agradecer al equipo LOA, al equipo GEMA y a toda la banda que se está uniendo al Evo Japón para poder ir allá y representar a México. Muchísimas gracias a toda la banda que está apoyando, dejando su like, su compartida y su buen comentario. Ya sea en la Morado o en la Azul, te las agradezco de corazón. Gracias. Ah, sobre eso. Boyko, tuviste un gran show hoy. La verdad, felicidades también. ¿Algo que decir a toda la banda, a todos los fans que están aquí viendo la entrevista? Ah, pues muchas gracias a todos por el apoyo y por estar cotorreando bien a gusto acá en el chat y que les haya gustado la participación de los personajes y la variedad que he traído. Bueno, pues muchas gracias también al equipo por la cortesía, por estar acá invitándonos a cada entrevista a los que llegamos lejos y pues, gracias. Muchas gracias a ustedes chicos, felicidades Dark Angel, gracias Boyko por venir, te esperamos en el siguiente, a los dos con mucho gusto. Qué bueno que participaste y la parte de Games of the Pot, yo un toque al torneo y felicidades a Dark. Gracias a todos por ver, esto vamos a ir terminando el stream de hoy, gracias a todos. Gracias a todos, casters, jugadores, nos quito más tiempo, muchas gracias. Con esto concluimos la transmisión, que tengan buena noche, paz.